Hola, hola camaradas, ¿cómo estamos todos? Se acercan las navidades, se acerca el año nuevo, ya estamos en noviembre y como dijo aquel, no quiero plata, yo quiero escutar mis palomas entonces ya se acerca la temporada de cría mucha gente no empieza a criar muy temprano, muchos creen que no es necesario depende tu área, tu forma de pensar, tu forma de ser hay gente que no maneja muchas palomas, maneja pocas y eso es muy bueno se supone que entre más años tengas, debes de tener menos palomas debes de volar con menos palomas, supuestamente, ¿verdad? pero ahora, yo por lo menos, yo saco varias porque tengo, yo vuelo de pichón vuelo 7 carreras y en diferentes distancias a veces tengo que tratar de tener unas que me vuelen medianón y otras que me vuelen un poquito más largo que no es tanto largo porque no se vuelan a larga distancia en pichones pero para un pichón sí es larga distancia entonces, tenemos que planear, tenemos que planear y ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? entonces, si tú eres de las personas que estás empezando yo te aconsejaría, o por lo menos te diría lo que yo hago habría que checar, empezar a checar tus pedigris si es que tienes pedigris, si es que tienes palomas con pedigris o no es necesario realmente que tengan pedigris pero que tengan un historial digamos, vienen de un palomar que ya haya volado que tenga tiempo volando y cuando consigues el mío te va a decir sabes que este paloma voló, tanta distancia hizo esto, eso lo está premiado qué sé yo, todo eso tienen que decirte el historial del animalito y de acuerdo a eso, basarte basarte en hacer tus cruzas de tus palomas ¿ok? primero que nada, yo pienso que deberías de averiguar o deberíamos de averiguar qué millaje tenemos, ¿verdad? buscar en tu club donde vas a volar o con tus compañeros vas a volar y averiguar cuál es tu primer punto de suelta de tu primera carrera que son, aquí en los Estados Unidos son 100 millas entonces, de ahí te pasarías ya dirías de 100 millas yo estoy arriba de 100 millas 120, 130, 140 millas o estoy muy abajo de 100 millas o estoy en 60, 70 millas entonces, ahí te puedes dar cuenta si eres de los cortos o eres de los que vuelan más largos o estás en medio entonces, de ahí te basas si tienes, si estás en una distancia corta no necesitas meter palomas de gran resistencia o de fondo, gran fondo ese tipo de animalitos destacan cuando ya empiezas a volar mucha distancia pero si seas pequeñas te vas a decepcionar porque no van a ser muy rápidos entonces, hay que ver y si tu palomar está lejos hay que buscar palomitas que sean un tanto resistentes porque el clima a veces no te da tregua entonces, si tu palomar está en un viaje largo hay que meter palomas más resistentes que estén un poquito más largas más a fondo y de ahí, o sea, basarte si eres corto, eres de los largos para ver qué tipos de animales esos son los que necesitas hay muchas líneas muchas familias de palomas y hay que también conocer tu familia ¿verdad? si dices, voy a meter unos banlums trata de averiguar qué son los banlums en qué se destacan los banlums para que tengas tengas una idea tengas una idea de que está lavando mi lavadora está dando ahí la chaca chaca para que tengas una idea qué es lo que hacen en qué se destacan los animalitos entonces, yo he oído y he visto biografía de americanos y también de mexicanos señores grandes que ellos volaban con palomas de muy gran fondo pero en las carreras cortas en las extensas pequeñas no hacía nada no más nada entonces, hay palomas en familia que son un tanto podría decir yo un comodines como el Jensen si tienes unos Sion si tienes unos Janardens que están muy largos son para largas distancias le metes unos Jensens y te saca una familia resistente pero a la vez que puedas entrar en las carreras más cortas poder entrar muy bien hay diferentes familias pero por eso hay que tratar de conocerlas no, mucha gente solo dice meter por meter palomas no es así no vas y agarras una paloma si está me gusta me gusta y pum la pongo junta no tratar de hacerlo un poquito más con más inteligencia con más estrategia que en qué tengo esta hembrita pero qué hizo en qué se puede destacar este animalito en qué distancia puede volarme en qué distancia puede darme y tratar de buscar no es necesario que tenga un pedigrí de un papel el pedigrí no es necesario en sí un papel pero sí debes de saber qué es de quién fue su papá su mamá para tener una idea más o menos en qué logros ha hecho o qué puede hacer ese animalito igual tienes el macho igual en qué puede hacer entonces dices tú ok, este macho y esta hembra me gustan vamos a tratar de hacer esta pareja a ver qué dan y de ahí basarte en tu millaje y empezar a trabajar unos animalitos qué es lo que tienes si eres nuevo eres novato pregunta pregunta qué hizo este animalito si alguien te regala o tú compras por ahí averigua qué hizo este animalito en qué se destacó o para qué me puede servir siempre preguntar saber qué es lo que tienes para ahorrar tiempo a veces para saber en qué sirve un animalito hay que pasar muchos años pero si tú preguntas y sabes de qué línea o qué familia o quién la manejó sabrás ahorrarte mucho tiempo ya sabrás exactamente a qué le tiras más seguro ok ahorita les voy a mostrar cómo es que yo hago o más o menos según yo hago mi estrategia para poner mis palomas ¿verdad? denme un segundo ok primero que nada tengo que conocer mis distancias que es una milla y aquí cuánto equivale una milla 100 millas equivale a 161 kilómetros 150 millas y más o menos tú ya sabes cuáles son tus millas y cuáles son tus kilómetros tengo todo tipo de información obviamente en inglés ¿verdad? bueno unas cuantas aquí si ven este pero fue el 2012 2013 como voy a hacer mis parejas y los pichones cada uno como va va saliendo esto fue cada cada tiempo cada vez voy saliendo mejor este 2014 ya es 2014 aquí tuve mi planeación para poner mis parejas 2014 y aquí están las parejas ya trato de tener un poco más tallado porque aprendí que en los primeros años no podía hacer mucho aquí si ven en 2014 tengo esta pareja que era el 5721 una hembra que ya se me murió y el señor 15 un machito que le regalé a Ponchin Love y si ven están los hijos y pongo notas 59 estupendo macho siempre punteando el 32 392 quedó como pichón campeón volado por Ted un amigo mío que yo se lo di y él sí fue campeón en ese animalito uno de mis Jensen es un joven joven con Jensen el joven 93 un macho 93 que lo tiene ahora un amigo en California el 1032 estupendo animal muy muy buen animalito y así voy aquí miren esta hembra el Stornier con Dibrand y el a 9 58 siempre constantes pero les faltó velocidad llegaban pero les faltó un poquito y así voy haciendo mis notas si ven y tengo también a los las palomas que regalo que he donado tengo este par y será excelente y esto se lo regalé a Marcelino esto a Marcelino esto no sé si se lo regalé a Víctor pero aquí está se lo regalé a Víctor y así voy voy marcando cada año y así es como voy haciendo mis notas aquí están los palomas que mandé a un palomar es el 3291 quedó en el 102 millas quedó en ese lugar en el 124 millas quedó en el first drop quedó en 14 lugar pero quedó en primer lugar primer drop y 6 pero primer drop porque aquí quedó primero 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 sí sí porque cayó en el primer drop y así así voy anotando ok Víctor aquí igual voy poniendo lo que lo que voy sacando este fue el 2015 igual aquí está este 2015 Jensen con no recuerdo a Buster creo que fue la Buster aquí está perfecto el 11 y el 54 dos machas arenosos que tengo en el palomar y así así son mis planación estos son los que mandé estos mandé a Reno Nevada y estos mandé a otro lugar no recuerdo que fue o una carrera especial algo así so igual aquí tengo ya está venciendo el 2000 2016 creo yo sí 2016 ya fue la planación del 2016 igual aquí está Crane of the Fleet very good hand y así voy voy 56 good muy buena good hand 87 así voy planeando ya tengo una idea no necesito aquí esta es mi pedigree aquí voy viendo aquí yo sé que está haciendo cada paloma ok esto es lo que hago aquí está 2017 aquí está 2017 estoy estoy haciendo mi todo y ahora ya viene el 2018 ya estoy planeando mis parejas ya estoy haciendo mis planes aquí aquí quiero donde quedó aquí está lo estoy haciendo intento poner a Chancellor primero voy a entender la de 990 a la hija de 990 y después le voy a cambiar a la 2117 a mi macho Doboty Love Jensen le voy a meter primero la 2117 y después le voy a cambiar a Boxer y así voy planeando a mis pares ok aquí me baso muchas veces el pedigree tengo el pedigree aquí está este es mi macho Jensen Doboty Love este macho para mí es una eminencia cada año me da gran gran grandes satisfacciones pero grandes bonito mi macho Jensen ya lo conozco entonces de ahí me voy pasando ya sé lo que es capaz este animal ya voy buscando mis pedigrees voy viendo y voy checando tengo palomas nuevas por ejemplo aquí tengo los palomas de Mr. Tielsen yo sé que estos animales son buenos tienen Trouble Maker Vegas Gen y acá también tenemos igual Trouble Maker Vegas Gen este par junto y así voy planeando aparte tengo estos papeles acá aquí voy poniendo cada carrera cada carrera cuánto millaje cuántas palomas entraron a la carrera y en qué lugar quedó y todo este fue los pichones pichones este fue en adultas 2017 y así tengo tengo papeles esta fue todas estas palomas todas estas palomas se las regalé a un americano para que empezara a despalomar todas esas palomas se las regalé ajá y aquí tengo los récords para saber qué qué son y todo 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 tengo todo tengo ¿para qué? para que pueda basarme aquí están mis pedigrees y acá están otro folder que tengo este voy marcando año con año en 2016 2015 2014 si hay una paloma ya sé de quién es hija quién de dónde salió 2013 ahí está viene saliendo cada año le voy poniendo un poquito más de notas ¿verdad? un poquito más 2016 aquí ya dice que este es Jensen de Doboty Lock a la 2117 y así voy marcando haciendo mis notas solo yo la entiendo y aquí voy llegan las temporadas y guardo las hojas las carreras voy guardando carreras y todo y así voy tengo una idea bien de qué qué meter por ejemplo este esta vez este año 2017 la número 22 esta hembrita aquí vamos a ver aquí esta hembrita la 22 cayó en el 20% en 181 millas quedó en el 20% en 324 millas no 237 millas cayó en primer lugar y luego cayó en el el 20% otra vez algo así entonces y tengo otro machito el 71 también una eminencia le empezó a volar acá en 100 millas aquí para acá y bueno 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 super bueno entonces de ahí voy me voy pasando ese par ya sé que quedan bueno ese par lo dejo ese par es el hijo de déjame ver déjame ver rápidamente no quiero tomar mucho tiempo no te quiero tomar mucho tiempo ese machito es la la mamá es la hija de 990 y el papá es el hijo de Titan este es mi macho hijo de Titan ven el hijo de Titan ganó 3 veces primer lugar y quedó como campeón en carreras de de velocidad aquí está su mamá de Titan de mi macho ella fue ganador en palomares de larga distancia carreras de larga distancia también ganó muchos premios 34 premios él agarró 28 premios y ven tuvo 3 primer lugares yo sé de dónde viene este animalito ya sé que este animalito este macho tiene velocidad y tiene mucha resistencia y luego se lo metí se lo metimos a la hija de 990 a la hija de 990 se la metimos aquí está es ella su papá 990 ella ya sabemos quién es 990 ganó primer lugar 5 veces y quedó en el paseo de la fama y no sé qué y su abuelo de él es Skydevil su abuela de esta mancha Skydevil y Jade creo yo Skydevil ajá y una hija de Jade o hermana de 990 ajá entonces ya también sabemos qué y metimos ese par y salió muy bueno me dio hijos estupendosos ese par se va a quedar así ese par tiene que salir porque está está dando muy bien y así es como vamos planeando conoces tu distancia trata de conocer tus familias y utiliza tus récords utiliza todo tu récords por ahí tengo un folder no se los enseñé pero tengo un folder de un viejito que ya falleció un amigo mío yo me quedé con muchos de sus papeles igual él tenía toda su planeación uno de mis pedigris ajá barrera Pichas Love o este es el señor 15 creo yo ajá este es primer lugar combine así es como le hago yo voy voy haciendo récords y voy tomando lectura y presto palomas regalo palomas y y voy marcando voy marcando todo todo tengo el récord para saber quién fue qué hizo ok so espero espero que les sirva este pequeño video para empezar a planear después haré otro ya para explicarles otro poquito más de lo que yo hago so lo único que de este motivo de este video es decirles que hay que planear checa tus tus récords checa tus pedigris conoce tus palomas conoce tu millaje busca busca que busca que este de qué sucapas tus animalitos y de a eso basarte y y hacer tus parejas empezar a ir a esta pareja no hizo nada los difference la tengo que cambiar no me funcionaron de ahí ya me doy cuenta que no nada también este ya lo cambié la cambié de hembra y con la otra me dio muy bueno muy bueno pero si ven nada cuando hice nada no hice absolutamente nada pero no hubo grandes grandes satisfacciones esto hay que cambiarlo hay que probar diferentes ahora amigos espero les haya servido de algo y luego nos estamos viendo ok echenle ganotas suerte con sus palomitas gracias 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 por ver el video.